Hola, 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 bienvenido a mi peluquería navideña Como puedes ver, tenemos aquí a Osito de Acompañante Y tenemos por aquí mi nueva diatema navideña Ahora soy una renita Bueno, te comento, tenías cita para las doce y media puede ser, ¿no? Vale, es que hoy estoy muy, 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 muy llena Voy a revisar ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Sí Vale, un segundo Un segundo, un segundo Vale Eustaquio, ¿verdad? Sí Vale, un segundo que escribo un par de cosas Eustaquio Ok Vale ¿Qué corte de pelo querías? Un corte de pelo navideño Estilo Navideño Vale Me parece muy bien Entonces, vale Tengo una idea bastante buena Un concepto bastante bueno Para, para hacerte, ¿vale? Te corte de pelo Así que si te parece Te voy colocando, ¿vale? Siéntate por aquí Perfecto Y nada Voy a empezar con tu permiso Lo primero y como siempre Voy a humedecer tu pelito Sé que prefieres que lo haga Con el spray ¿Vale? Porque no te cuesta Que te moje toda la cabeza En la pica Así que, bueno Ya sabes que tú mandas Así que vamos a Empezar A humedecer Por aquí Por aquí Por aquí Vale Vale Ok Perfecto Lo primero es desenredarte El pelito Así que Vamos a ello Vale Yo creo que ya lo tenemos Bastante desenredado Así que Ya voy a empezar A cortarte ¿De acuerdo? Y bueno Cuéntame ¿Qué tal te está yendo En las clases Tengo entendido Que ya has empezado La universidad Sí Qué bueno La verdad Me alegro mucho De que te hayan ido bien Las materias Y que hayas elegido bien La carrera Sé que es pronto ¿Vale? Para darse cuenta de eso Pero Si empiezas bien Eso es algo positivo Y tienes que Quedarte con eso ¿Vale? Así que Me alegro mucho Yo ya sabes que Como siempre Aquí En mi peluquería Súper 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 contenta Vale Aguántate Así la oreja Un poco Perfecto Ahora la otra Perfecto Perfecto Vale Muy bien ¿Qué por qué tengo aquí A mi nuevo acompañante? Porque él es el que observa Cómo va todo Y me dice si hay alguna observación O algo Alguna pregunta que tiene Yo se la contesto ¿Vale? Es mi aprendiz Así que pues nada Lo tengo por aquí aprendiendo Y hoy pues Me ha parecido adecuado Presentártelo Sí La verdad es que Yo pienso que La navidad es una época Bastante bonita Me gusta bastante Ojo Creo que viene Santa Claus Disculpa Ese Ese Ruido De helicóptero O lo que sea Queda si es Santa Que está ya repartiendo Los regalos No lo sé Pues lo que decía A mi Me gusta bastante La navidad Me parece una época Muy entrañable Sí que es verdad Que puede ser un poco Te puede generar Un poco de nostalgia Pero A mi me gusta Y No sé Me hace ilusión De que vengas aquí A mi peluquería Vale Bueno Ya dejo de hablar Ya me callo Vale Voy a Quitarte los pelitos Que te estoy dejando Por aquí Por el cuello Porque si no Luego ya sabes Que gusta más Quitarlos Vale Va quedando bien Si Te gusta Me alegro Hombre Claro que me alegro yo Claro 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 Vale Perfecto Ya lo tenemos Ahora lo que voy a hacer Es Pasarte Un poquito Este nuevo producto Vale Con un poquito De hidratante Vale Y esto bueno Lo estoy haciendo Lo estoy empezando a hacer Un segundito Que lo pongo Lo estoy empezando a hacer Porque Mientras corto Lo que son las puntas Van quedando Más débiles Más abiertas En ese momento Esto no Esto lo que hace Es sellarlas Vale Perfecto Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Vale Ahora sí Procedemos A continuar Vale Ya ves que Te está quedando Bastante Bastante Bien Me gusta mucho Ya te he dicho Que tenía ya algo pensado Para ti Para que estuvieras Bien elegante Si no voy a tardar mucho No te preocupes No te preocupes Que esto En nada En cero coma Ya estará Muchos años de experiencia Tú sabes Y bueno Si tienes algún amigo Que también Quiera hacerse algún corte especial Lo que sea Pues tú puedes recomendarle Mi bloggería Si quieres Ya sabes Siempre se agradece El apoyo Y la positividad Y seguro Que tú tienes A gente Muy muy buena Y muy amable Que me gustaría conocer Vale Ahora sí Voy a terminar Por el costado derecho Por aquí Por aquí Y ya Voy a ponerte Un poco de Agua Para peinarte mejor Si Y tu mamá ¿Cómo está? Bien ¿No? Todo el mundo bien Pues me alegro Me alegro mucho Si Yo también Mi familia bien Todo es bien Ya sabes Que lo más importante Aquí Es la salud Sí Siempre Perfecto Pues Madre mía Qué guapo Has quedado Esto es pelito Vale Aquí Y perfecto Vale Pues Ya sabes Como siempre Voy a apuntar Tu corte En la ficha Vale Para que quede Registrado Ya sabes Que a mí me gusta Pues hacer esto Tener todo Registrado Ver Los estilos De las personas ¿No? Qué más Les gusta hacerse Y bueno Al final Pues hago mis estadísticas Aquí Mi control Así que bueno Vale Voy a apuntar Por aquí La fecha De Hoy Día 12 Del 12 Del 21 Vale Corte De pelo Refacherito De Navidad Vale Nombre completo Y Ya está Pues serían 10 Con 35 Precio especial Para ti Efectivo Tarjeta Perfecto Puedes Poner por aquí Pasar por aquí Tu tarjeta Cuando quieras Perfecto Pues Nada Desearte Feliz Navidad Próspero Año Y Felicidad Espera Te haya gustado Mucho el corte Disfruta muchísimo Con tu familia Y amistades No te pases Al salir De fiesta Y has quedado Muy guapo Así que nada Nos vemos Cuídate No te pases Te Lo B